Ah, un tapatito. Oiga, jefe, le consigo un tapacú que le falta. No, para que me vuelvan a robar, ¿no, hijito? Ah, ¿qué va a estar andando así? Además le voy a dar bien barato y no es robado. Es de un pana que el tío cambió los aros. Él tiene. A ver, ¿cuánto? 80 lucas nomás. 80, estás loco. Es que estoy instalada y todo, pues. No, no, mucho está. 80 nomás le pido. Mucho me estás pidiendo. No le estoy vendiendo nada robado. No, 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 no. Mucho, mucho está. Tal vez en 20. Chucha, no. Eso no nos alcanza ni para el gas. Súbase alguito. A ver, ¿cuánto te deseas? Las cosas están tan difíciles. Ya, 50. Ni para vos ni para mí. Ya, ¿qué más toca? ¿Viste? Ya bien. A ver, a ver. A ver, enseño. Ah, está bacán. Igualito a lo que tenía. Instálale, instálale. A ver, ponle, ponle. Ponrásle bien, ¿no? No me vayan a robar otra vez.